¿Qué te hacía con el doctor? Estuve con Vidal. Qué alegría. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Morfo? ¿Morfa? Ah, a mí te lo dijimos. Ahora comes como un loco. Duerme hasta no sé qué hora, le dijimos. Y vos dormís ahora hasta esta hora que a nosotros no nos dejaba dormir, no se podía dormir, que el enemigo ataca, que ataca por acá, que ataca por allá. Te decía así, nos decía. ¿Cómo van a dormir que está atacando el enemigo? ¿Se acuerdan cuando le daban? Qué lindo, ¿verdad? El enemigo, el enemigo. Mirá qué foto. ¿Y qué dice de todo esto? No, bien, bien. Contento. Contento que vamos, ¿viste? Y bueno, cuando le decimos cosas, le mandamos, ¿viste? De cuando nos hacía, se le agarré y se cae de risa. Hay un video del ascensor, no sé, lo mandé. Creo que, no sé si... No, no lo pasaste, no lo pasaste. ¿Podés mandarlo ahora? Se lo pasé. Yo se lo paso. Pero quieren de a uno, y es un lío. Los videos preciosos. Tengo que buscar el nombre, no quieren al grupo. No sé, se les pone esas cosas. Pásamelo, por favor. Quiero que pongan el del ascensor. Es hermoso. ¿Hay un video del doctor? Es espectacular. El ascensor con todos gritando. Ponelo, por favor. Búsquenlo, búsquenlo, porque es la vida de linda. Pero, feliz de la vida. La verdad que la pasamos muy bien, contentos. Che, Oscar, qué lindo gesto usted. Qué lindo gesto. Sí. Emocionante. Sí, emocionante. Muy poquito, no sé si... Pero aparte, te voy a decir algo. Lo sentimos de acá a dentro, ¿viste? No es de falso, sino que van porque realmente no se sienten así. Es que vamos para hacer un video. La verdad que nadie necesita eso. Claro. Lo hacemos de sentir a este tipo que lo tuvimos tanto tiempo y... Pero no pasó por ser el entrenador. Pasó porque se te aparecía tu casa. Sí, sí, como lo trataba. Conocía a la familia, conocía a tus hijos. Nosotros conocíamos a Daniela, a Gloria. Conocíamos la familia. Nos conocíamos. Fue una historia de vida. Sí, historia de vida. Nos formó a muchos de ustedes. Y nos formó a la mayoría. Entonces empezaste muy joven con ellos. Y nos dejó con... Ayer le decíamos. Nos dejó bastante marcado en un montón de cosas, ¿viste? Que yo fui contando a lo largo de todos los programas. Nos marcó en la vida, en la vida. Cosas que hacés. Que no te sentás en el medio del restaurante. Nos sentamos contra una pared. Vamos, secuelas nos dejó, nos dejó. Secuelas. Secuelas nos dejó. Son secuelas. ¿Por qué en el restaurante contra una pared? Sí, porque si no, en el medio te viene uno de atrás con un cuchillo. Te claman la espalda y no te das cuenta. Entonces, yo así como estoy, de acá atrás no puede venir nada. ¿Sabés qué noto? Cabezón. Y vamos a ver un video enseguida. ¿Qué hay gratitud de los dos lados? ¿Cómo? ¿Qué hay gratitud? Ustedes están agradecidos a Bilardo. Y Bilardo está agradecido a ustedes. Sí. Yo creo que él debe estar agradecido porque cuando nos eligió no se equivocó lo que elegía. Bilardo no tiene hijos varones, ¿no? No, tiene Daniela nomás. Una hija. Y yo creo que ustedes son un poco los hijos que no tuvo. Puede ser. Abuelas. Puede ser. ¿Sí, no? Puede ser. Total, total. Total, total. Es, pero es un aprecio, viste, de estar más allá de que haya sido entrenador, de que no fue bien, que salimos campeones. Es algo más allá. Algo más allá. Este loco la pasamos tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. Cada vez así, ¿no? Nos daba ganas de levantarnos a la mañana e ir allá. Por más que era, era bravo, ¿eh? ¿Qué, doctor? Sacrificante. Era bravo, porque tácticamente estábamos cinco o seis horas parados en la cancha. Cinco o seis horas. No se puede. Carlos, la hora de comer, comer, después se come. Cinco o seis horas porque era repetir, 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 repetir. En un momento era con el nueve, íbamos todo al entrenamiento y era solamente el nueve. Y los demás parados, cinco horas parados. Pero mirando. Mirando que él trabajaba con el nueve y con el nueve qué quería que haga el nueve y qué quería... Te daba bronca a veces iba a... Uy, le decíamos, Carlos, nos mata los pies, las piernas, no podemos más. Tienen que aprender todo lo que hace su compañero, por qué se va para allá, por qué viene para acá. Los stoppers. Andaba con una pelota, me tiraba la pelota así, tenía que anticipar, tenía que anticipar al nueve. ¿Y cuando lo llevaba al parque, Oscar? Sí, pero permanentemente. Te enseñaba con cosas. Yo creo que era... El tipo no la hacía por hacer. La hacía porque sabía... Por ejemplo, los videos. Nosotros empezábamos a las ocho de la mañana en Centro Empleado de Comercio. Sí, sí. Lejísimo, era todo de tierra ahí, las canchas malísimas. A la tardecita, ¿qué a tu casa? A un hotel en el centro a ver videos. Entonces, ¿qué nos enseñó cuando veíamos videos? Porque había que haber una jugada que él había visto en un partido de África, de Asia, de cualquier lado, que había un error. Entonces, teníamos que encontrar el error para irnos. Y por ahí cae y empezaba el partido y el error era los dos minutos. Y nos comíamos los 90 minutos y no lo veíamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos los defensores, nos juntábamos todos los defensores, los del medio, todos los del medio, los delanteros. Entonces, nosotros los defensores mirábamos todos los defensores si cerraba mal, qué hacía, si marcaba mal, si no lo agarró, si marcó de adelante, si marcó de atrás. Porque por ahí pasaban nosotros. Y ahí nos íbamos si lo encontrábamos el error. Enseguida, porque por ahí pasaba enseguida y nos íbamos. Te liberaba. Mira, acá está Carlos, cerró mal este. Muy bien, hasta mañana. Y nos íbamos de la nada, íbamos al centro. Pero bueno, nos enseñó de esa manera, nos enseñó de esa manera que lo que había que sentir por la camiseta, por la selección argentina, pues yo. De verdad, cuando yo les digo, no cobramos, no cobramos nada, 25 dólares por día cobrábamos de viático cuando salíamos de gira. Pensá que salís 10 días, cobrábamos 250 dólares. Y estábamos felices de la vida, veníamos con los 250 dólares y no queríamos entrar frío o nada, porque para nosotros era una fortuna traer esa plata. Pero el tipo nos decía, en la selección no se gana plata. No se juega en la selección para ganar plata. La selección les va a hacer ganar plata después. Que era la verdad, porque, viste, después salimos campeones y nos fueron vendiendo a todo y fuimos ganando guita. Fuimos haciendo los contratos. Vos sos Ruggeri por la selección. Y nos van a reconocer, claro. Vos sos Ruggeri por vos primero, ¿no? Yo soy más... Soy Ruggeri por la selección. Claro, a mí me identifican más con la selección que con cualquier camiseta. Más allá que por ahí me cruzo uno de San Lorenzo y me abraza porque juega en San Lorenzo. El de Lanús, el Boca, el River. Vos sos el de la selección. Vélez. Te identifican más con la selección. Estoy más identificado con la selección que con un club. ¿Entendés? Sí.